Abuelo, levanta, haz ejercicio, ayúdanos a empapelar. Abuelo, ¿qué te parece este papel? Mejor, en páramos sombreados, en páramos sombreados, el asilo de ancianos próximo a mi funeraria. Va a haber una vacante dentro de dos horas. ¿Qué te parece eso, abuelo? Un estupendo futuro, sin nada que hacer ni nada que esperar. Claro que tendrás que renunciar a tus vuelos nocturnos, pero total, tú ya estás demasiado viejo para eso.